Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo quieren que no tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos con todo Y cuando se cumpla si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en los míos y no los ocupo ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko él brillaba chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrecen le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni pamparroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado yo estoy en el tiro Ese no es el mundo pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en los míos y no los ocupo ni pa' cargadas Acuérdense que Kiko él brillaba chavo y no tenía nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Usted cree que ya se me hizo una machaca! ¡Me voy a casar! Ayer estaba en el anillo y compromiso a mi novia. No, pues una buena, felicidades. Ay, madre, ¿te acuerdas de ella? ¿De mi novia? Sí, está bien guapa. Órale. No, 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 no. ¿Trabajas para sacar para el bono? No, por cierto. ¿Al seco? Álgale, pues. Álgale, pues. Álgale, pues. Oye, Cristian, si vienes, por favor, tantito. Ya lo digo. Oye, de casualidad, la muchacha que está sentada en aquella mesa no es la que trae sin el teléfono de tu novia. Bueno, muchacha, la que está allá en la mesa es diez. Esa es diez. Ah, sí. Ah. Oye, ¿qué estás haciendo, Tito? ¿Qué te quieren? Sí, qué bueno que te vean. Te he estado buscando. Yo no ya no quiero nada contigo. No, 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 no. Espera, ¿qué compas? No, 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 no. ¿Vienes comer la cuenta? Allá va, jefe. ¿Se nos ofrece algo más? Mira. Te voy a dar mi taqueta. Llámame, por favor. Tengo un trabajo bueno para ti. Ya ves, aquí vienes otra vez, con la cola entre las patas, con lágrimas en tus ojos, y esa sonrisa marchita. Ya ves, no resultó como pensabas, no fue lo que imaginabas, y ahora vienes derrotada, y me pides que me olvide, de todas tus tarugadas. Ya ves. Ya ves que resultó como una profecías que a la palabra que te dije pensaste no pasaría, aún recuerdo tu sonrisa aquel día. Hay que vuelta hasta la vida. Y ven, toma mi mano, y acompáñame a la puerta, quiero mostrarte el camino, pa' que salgas de mi vida. Tal vez si te dejo ir sola y regresas, comete una tontería. Y puro Cristian Salas. Ya ves, no resultó como pensabas, no fue lo que imaginabas, y ahora vienes derrotada, y me pides que me olvide, de todas tus tarugadas. Ya ves que resultó como una profecías que a la palabra que te dije pensaste no pasaría, aún recuerdo tu sonrisa aquel día. Hay que vuelta hasta la vida. Y ven, toma mi mano, y acompáñame a la puerta, quiero mostrarte el camino, pa' que salgas de mi vida. Tal vez si te dejo ir sola y regresas, comete una tontería. Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el gritote. Iban tendiendo una trampa, pa' cazar a Mando López, el que bajaba las naves, por distintos horizontes. Le sobraban los amores, al radio de Sinaloa. No le faltaban billetes, al amo de Sollatita, apreciado por los grandes, y galán de las artistas. Oiga, compadre Medina, no apague su celular, que el domingo baja una vez en el desierto de Altar. Allá lo espero en Tijuana, nos vamos a celebrar. Y en la corona, compadre Medina, no apague su celular. Con diez balazos de súper, terminaron aunque el baile. El rayito cayó en Tijuana, no se pudo remediar. Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar. El rayito cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron. Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava. Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara. Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar. Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar. La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias. Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar. Debo saber que así es la vida. Si nacimos entre chiva y vacas, ¿para qué se me alucina? Caballero en personalidad, porque así me enseñó mi apatio y no se me suba la mente. De todas las cosas que dirás, lo que sale de tu garganta se sostiene con los dientes. Es por eso que no soy corriente, no agraviando a los presentes. Somos de sombrero a gusto ancho, de guaraches y de rancho, humildemente es mi cimiento. Al tirante en calles empolvadas, con toda la chavalada aterrados y contentos. Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo. Los jacales y caminos reales, los canales y normales fueron parte de mi libro. No soy hombre de mucho pelear, pero pa' poderme cuidar, pa' eso traigo un pierrito. El respeto es grande y buen amigo y en caliente se los digo. Yo nunca me atraso, somos hombres no payasos, verdaderos rancheros y con modales. Mis viejones muy bien me cuidaron, buena crianza me inculcaron, mis respetos pa' mis padres. También me dijeron ponte tucha si quieren hacerte males. Vuela palomita tú que andas muy alineada, ve y platícale a toda la chavalada. El haber nacido en tu humilde es parte de la enseñanza. No más pa' que se pongan las pilas los que niegan a su raza. Y preguntas por mí que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé. De la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad, quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más. Ya se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. Así temí, no estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, oigo sin escuchar, oigo sin escuchar. Abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. Y de mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol. No tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí, y puro cristianza la chiquitita. Y preguntas por mí, de casualidad. Si salí a relucir, una conversación como a otra normal. Si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. Así temí, no estoy, camino por las calles sin pensar. Oigo sin escuchar, oigo sin escuchar. Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así. Y de mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol. No tiene compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí. 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 Y la floche era, pa' los perros, los coyotes. Aquí ando si quieren pleito. Aunque se crean hombrecitos aprendan que a sus mayores hay que tenerles respeto. López le dijo a mi güero nomás con mucho cuidado Esa gente de pa' arriba nada más está esperando agarrarte descuidado Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser dejado Quién se que para decirme cuando pueda no venir desde el güero colorado Se bajó la 5-7 y un cuernito de huevito llevaba de copiloto Compró un dos en el despedio pa' amenizar la aventura Bien bonito que bramaba cuando el viejo le aplastaba el motor ongeladura Casi pa' llegar al rancho ahí en la lomita blanca se topó con una troca Breves de apenas 18 iban en una tacoma Cuando vieron que iba solo dijeron bajo el venado luego le pusieron cola Dicen que en la nopalera se salieron del camino La tacoma dio dos vueltas y a lo lejos escuchaba aquel cuerno de huevito Te recuerdo cinco cruces y el güero ya anda en el rancho Entre el sabino y la noria lo miran tomar seguido con Panchito y Abelardo Te recuerdo cinco cruces y el güero ya akkor Yo nunca me imaginaba lo que es amar Y en las cosas del amor todo salía mal Hasta el día en que tú llegaste volvió a cambiar Tu mundo era diferente, amor, dicha y felicidad Con tus ojos y hermosos labios que iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida, con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta Eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Y amarte hasta el final Cristian Sanz Con tus ojos y hermosos labios que iluminan todo mi sentir Y tus manos que alimentan vida, con tu sonrisa todo mi vivir Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta Y eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas El gran lucero con quien quiero estar Para mí tú eres la mujer ideal Y estar contigo una vida por siempre Amarte hasta el final Para qué ser presumido si al billete nada vale Solo son unos papeles Que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra Pero si me doy mil gusto Que soy alguien diferente Lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan, nada saben Con gusto se les atiende Por si hay inconveniente Y si me miran así Como es que llegué hasta aquí De derecho al caminar Yo nunca he de fallar Al buen amigo está conmigo Y al traicionero Muy mal igual Y puro Cristian Salas ¡Yay! La prisión es algo fuerte Para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que estoy afuera Para seguir laburando Viene el éxito Y se vienen también Faltas amistades Y hoy brindo por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono Igual olvido Se les desea lo bueno Que es lo mejor que yo ofrezco Y si es poca la amistad Y es que corta el personal Solo la gente leal La que conmigo está El buen amigo Está conmigo Y al traicionero Muy mal le va ¡Suscríbete al canal!